Música Yo salí ayer al cementerio a llevarle flores a mi papá Cuando llegué, voy a la cocina a buscar una plaza para tomarme un poco de café Cuando sale ese hombre de la habitación Se tira debajo de una mesa Yo le digo, ¿Quién es? ¿Quién es? Se para de ahí con un cuchillo en la mano Me tira Yo voy reculando para atrás Él me está tirando con el cuchillo Yo voy reculando hacia atrás Llego a la puerta donde quiero salir Para ponerle el candado a la puerta y dejarlo cerrado en la casa Pero ahí está mi mamá Está otro señor ahí Me hostia puliza la puerta Luego cuando él sale con el cuchillo Le da un empujón a mi mamá Le da un empujón al otro muchacho que estaba ahí Lo tiro al suelo Yo pienso que fue que cortó mi mamá En vez de atender al ladrón Lo que atendí fue mi mamá que estaba en el suelo Ahí él salió Se fue Pero yo sé quién es Él le llaman Ne ¿Me dice que es nacionalista? Sí Él tiene un hermano Que le llaman Jackie Él vive allí arriba Él se ha metido aquí dos veces ya La otra vez se metió Él está en una finca Porque le cayeron atrás y se metió Justicia Claro Él se llama Ne ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!